Hola, bienvenido al canal, mi nombre es Josh y de apellido Tuber, porque soy Josh Tuber. Esta vez me han dicho que, Josh, tienes que hacerte un trailer. Y hola, este es mi trailer. ¿Cómo se genera uno de esos trailers? Este canal es para contar historias, llorar, tutoriales. Y si quieres aprender a tocar guitarra, estás en el lugar incorrecto. Nuevo vídeo cada domingo. Y como ya decía en mi trailer, suscríbete y ya, ya, ya. Chao. Chao.